¡Hola, Hoggie! ¿Puedo jugar pelota contigo? No, estoy bien. Bueno, ¿no pareces estar bien? Mira, solo quiero jugar sola. Está bien, pero primero tengo algo que decirte. Una sorpresa traigo yo, galletitas tengo aquí. Sí, podría comerlas yo, pero quiero darte a ti. Crayones yo tengo aquí, puedo ver que tú no. Podría no compartir, pero quiero darte amor. Si comparto, yo te cuido, al compartir doy amor. Siempre que comparto, un abrazo yo te doy. Columpiarme es genial, tú lo puedes disfrutar. Y yo digo, hey, ven aquí, si te quieres balancear. ¿En serio? Con mi computadora, esta tarde juego ocho. ¡Qué bien! Yo digo, hey, ¿por qué no compartimos eso los dos? Si comparto, yo te cuido, al compartir doy amor. Siempre que comparto, un abrazo yo te doy. Amigos, conocerás, libros juntos leerán. Si comparto, yo te cuido, al compartir doy amor. Siempre que comparto, un abrazo yo te doy. Y comparto, yo te cuido, al compartir doy amor. Siempre que comparto, comparto amor. Hasta allá nos vamos a bañar, chapuzón en el jabón. A frotar y a limpiar, diversión en el jabón. Salviquemos ya, las burbujas a soplar. Competencia habrá, quien la ganará ya. Mami, mírame. Y a mí. Yo navegaré. En un barco iré. De arriba abajo, a tallar, hora de bañar. Chapuzón en el jabón. A frotar y a limpiar, diversión en el jabón. Sumergidos ir, hasta relucir. Vamos a mirar, y a enjuagar. A tallar, hora de bañar, chapuzón en el jabón. A frotar y a limpiar, diversión en el jabón. Secar al final, suavidad real. Cuento de dormir, y a la cama ir. A tallar, hora de bañar. Chapuzón en el jabón. A frotar y a limpiar, diversión en el jabón. A tallar, hora de bañar, chapuzón en el jabón. A frotar y a limpiar, diversión en el jabón. ¡Ey! ¿Quién quiere bailar? A mí me gusta, pero a veces mi cuerpo no hace lo que yo quiero hacer. Bueno, tal vez solo necesitas aprender a hacerlo mejor. ¿Qué quieres decir? Un diente, dos dientes, un pie, dos pies. Una boca, una nariz, diez dedos en manos y pies. Dos ojos, dos orejas, puedes escuchar y ver. Una cabeza, labios, dos, mueve cadera y manos. Ahora aplaude. Chasquea los dedos. Suena los pies. ¡Vamos a bailar! Codos y rodillas, dos. Ellos se pueden doblar, dos brazos levantar, cadera y manos moverás. Mueve cabeza y nariz, encoge los hombros y rasca tus pies. Una sonrisa y a girar, sacudiendo hasta bailar. Ahora aplaude. Chasquea los dedos. Suena los pies. ¡Vamos a bailar! ¡Oh, sí! ¡Qué bien lo haces! ¡Ahora aplaude! Chasquea los dedos. Suena los pies. ¡Vamos a bailar! Ahora aplaude. Chasquea los dedos. Chasquea los dedos. Suena los pies. ¡Vamos a bailar! Mamá, papá, ¿qué están haciendo? Tratamos de decidir qué forma tendremos hoy. Vaya, ¿podemos ayudarlos? ¡Claro! ¿Por qué no lo intentan? ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¿Qué forma tienes hoy? Hoy creo que soy un círculo. ¿Una noria o un reloj? La letra O, puntos de color. Muy bien, parezco un círculo. Soy tan perfecta hoy ¿Qué forma tienes hoy? Hoy creo que soy un triángulo Como una tienda, tres lados son Cono de lado o instrumento Muy bien, parezco un triángulo Soy tan perfecta hoy La forma que adquieras hoy Óvalo, diamante o estrella Hacemos al mundo mejor Somos bellos, no hay más ¿Qué forma tienes hoy? Hoy luzco como rectángulo Una revista, ¿quieres leer? Juego con formas a una TV Muy bien, soy un rectángulo Soy tan perfecta hoy Pentágono, hexágono Octágono, corazón La forma en que luzcas hoy Te dejará brillar ¿Qué forma tienes hoy? Me siento como un cuadrado Como un tablero de ajedrez Una ventana o el parqué Muy bien, soy un cuadrado Soy tan perfecto hoy Sí, sí, soy tan perfecto hoy En buena forma estoy Y ahora presentamos la sensación de toda la nación ¡Recibamos a los números! ¡Bien! Tenedor Los números amo Contaremos otra vez Cinco dedos en los pies Cinco sentidos, cinco yoyos Seis abejas vuelan hoy Seis cupcakes me como yo Siete estrellas en el cielo hay Ocho tentáculos para nadar Ocho tentáculos para nadar Los números amo Y contar de luna al diez Los números amo Contaremos otra vez Nueve cuadros en el juego hay Diez pinos voy a derribar Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Diez, nueve, ocho, siete, seis Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Perfecto! Los números amo Y contar de luna al diez Los números amo Contaremos otra vez Los números amo Y contar del luna al diez Los números amo Contaremos otra vez ¡Bien! ¡Bien!